Una mujer denunció que miembros de la policía se llevaron su pasola la noche del pasado viernes, cuando estaba estacionada frente a su casa en la calle Inver, número 2, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La señora Mari Sánchez asegura que dentro del cajón de la pasola estaba su teléfono celular y ahora no aparece. Entonces el celular no aparece, la pasola sí pudo, un lejillo, la pasola sí pudo aparecer, pero el celular no, me mandan para la casa del diablo, así no coño, así no procede la vaina. Me llevan la pasola de frente de mi casa, los muchachos lo quitaron porque soy menor de edad, me traen la pasola, cucutean dentro, me roban el celular y el celular no aparece ahora, me mandan a casa de guardia, me mandan aquí, me mandan allá, así no. Sí, tope la tora, ya ha vuelto una mierda. ¿Y dónde fue? ¿Qué pasó ese hecho? Ese hecho pasó en mi casa. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.